Puedan escucharnos, cántele maestro querido, canta Walter Molina, va a abrir pero muy arriba Malagueña para todos ustedes, vámonos más Qué bonitos ojos tienen, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas Qué bonitos ojos tienen, ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña, salenosa Besar tus labios, quisiera Besar tus labios, quisiera Malagueña, salenosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Échale, compadre Uy, un piquito para mí Se viene la segunda parte de ahí de mi hermano No le haz los de compadre Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias ¡Ada, Señor! Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mis pobreza Malagueña, salenosa Besar tus labios, quisiera Besar tus labios, quisiera Malagueña, salenosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor De una rosa ¡Eso, compadre! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor!